Deshidratados y hacinados se encontraron en la parte trasera de un camión las autoridades mexicanas a 142 migrantes centroamericanos, principalmente guatemaltecos. Entre ellos había decenas de niños, algunos muy pequeños, que salvaron sus vidas gracias a una llamada anónima que advirtió de la presencia del camión abandonado, esto en Veracruz. Las 142 personas llegaron desde Chiapas, hacinadas en un espacio de apenas 10 metros de largo por 2 de ancho, con solo unos ventiladores para soportar el intenso calor. Al darse cuenta de que les habían abandonado, intentaron en vano abrir la puerta y gritaron pidiendo auxilio.